Pues continuamos en esta jornada nacional contra la violencia hacia las mujeres en México, distancia segura y sin violencias, hoy 9 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Carmen García, ella es integrante del Comité de Derechos Humanos en el estado de Colima y agradecemos mucho que nos pueda acompañar el día de hoy justo para platicar cuál es el contexto que están viviendo las mujeres en Colima y en un segundo momento también que pueda compartirnos, bueno, vamos a estar aquí proyectando los números tanto de las autoridades como el correo al que pueden contactarla para las mujeres, adolescentes, las niñas que estén pues viviendo una situación de violencia en tiempos de COVID. Recordamos que esta campaña de distancias segura y sin violencias la iniciamos el 3 de septiembre de este año con la idea de poder dar asesorías a las mujeres que estén en situación de violencia y que va a durar hasta febrero del 2021. Entonces agradecemos su presencia y muchas gracias Carmen por estar con nosotras. Adelante. Muchas gracias. Pues mira, sabemos que el país está en una situación difícil que ya tenemos una década en esta situación o más de una década. Pero bueno, a mí me toca hablar de Colima y yo lo primero que quiero colocar aquí son algunos antecedentes y tiene que ver cuándo se tipificó el delito de feminicidio en el Estado, que fue en el 2011. Después, en el 2013, se publicó el protocolo para la investigación del delito de feminicidios. ¿Qué pasaba en el contexto nacional? Tantito antes de estas fechas que hablo del 2011 y 2013, pues estaba la guerra contra el narcotráfico como una política pública de Estado que se inició en el 2007 y bueno, a partir de estas circunstancias empezaron a generalizar situaciones de contextos, yo diría, de guerra en muchos estados de nuestro país y particularmente en Colima. Justo cuando empieza, se tipifica el delito de feminicidio en Colima en el 2011, a pocos años de haberse instalado la política pública contra el narcotráfico por parte del Estado, en Colima empieza a verse los efectos de todo este contexto y en el 2011 tenemos un despunte de un alto índice de violencia que se mantiene por cinco años hasta el 2015, pero es a partir del 2016 donde hay otro repunte, otro índice de violencia que se ha mantenido constante en la tendencia en la alta año con año. Yo te podría decir que para el del 2011 al 2016 empezó un promedio de 20 asesinatos de mujeres. Para el 2016 ya eran 52 casos de muertes violentas de mujeres. Aquí ya en el 2016 la fiscalía clasifica 24 de estos homicidios como feminicidios. Para el 2017 hay otro aumento y ya son 69 casos y ya le baja la clasificación a cuatro feminicidios, de 69 siendo que van subiendo y para el 2018 ya son 73 casos y la clasificación sigue baja de 12 delitos de feminicidio. Para el 2019 vuelve a subir y ya tenemos 77 casos y 10 feminicidios no solamente clasificados así. Para el 2020 a la fecha de noviembre tenemos 72 muertes violentas, perdón, 72 homicidios y 12 feminicidios. En total son 84 muertes violentas. Pues tú dirás, en comparación a otros estados de la república, pues a lo mejor estos índices pareciera que no son tan altos. Pero lo que nos viene diciendo el Secretariado Ejecutivo es otra cosa. Por la medición de cada 100 mil mujeres, Colima desde el 2016 viene ocupando los primeros lugares de alta incidencia delictiva en este delito de muertes violentas de mujeres, ya sea que se clasifiquen como homicidios dolosos o feminicidios, lamentablemente para las mujeres, pues hay muy poca, estas mujeres asesinadas, hay muy poca clasificación de este delito. Ya para este 2020 el Secretariado Ejecutivo plantea que Colima tiene el primer lugar en feminicidios, en la clasificación de feminicidios de estos delitos, con una tasa de 3.04%, mientras que la media nacional es de 1.19. Aquí el segundo lugar lo ocupa Morelos. Y bueno, Manzanillo ocupa el décimo lugar dentro de los primeros 100 municipios con feminicidios. Los delitos de violencia familiar, también por la medición de cada 100 mil habitantes, pues es una tasa altísima, también ocupa el primer lugar. Y qué decir también en este contexto, ya en este recorrido que venimos, que estoy planteando, que venimos haciendo en este año, la desaparición de mujeres, pues es una problemática también que se combina con las muertes violentas de mujeres y otros delitos. En realidad con Lima estamos viviendo una violencia sistemática, estructural, donde hay una impunidad muy alta en el Estado, yo te podría decir, de la investigación hemerográfica que llevamos como parte de las actividades del observatorio de Ciudadano Nacional del Femicidio es un 95% de agresores por muertes violentas de mujeres por asesinatos que están prófugos. Esa es la información hemerográfica. Entonces sí tenemos un contexto en el Estado muy adverso que, como te digo, a partir del 2016 se ha agravado, no ha parado y hemos estado en los primeros lugares por la medición de cada 100 mil mujeres por parte del Secretariado Ejecutivo. Un contexto definitivamente muy difícil para las mujeres del Estado de Colombia. Muchas gracias, Carmen. Y justo la idea es poder visibilizar que hay autoridades que tendrían que estar actuando, garantizando que las mujeres vivan una vida libre de violencia, como es nuestro derecho. Y la idea es que podamos compartir ahora parte de lo que las personas que nos acompañan pueden encontrar en el sitio web del observatorio, que es www.observatoriofeminicidio.méxico. Y, bueno, ahí estamos compartiendo el dato del Centro de Justicia para las Mujeres, en donde pueden encontrar orientación, atención psicológica y jurídica, trámites de las medidas de protección, de órdenes de protección, denuncias, estancia transitoria, canalización a refugios y acompañamientos. Están ahí los números, también los datos de la Fiscalía Especializada en Delitos por Razones de Género y trata de personas que también ahí pueden realizar la presentación de denuncias, integración de carpetas de investigación y ejercicios de la acción penal. Y está el Comité de Derechos Humanos de Colima no Gubernamental, del cual forma parte Carmen García. Y, bueno, para darles la orientación y acompañamiento a mujeres en situación de violencia, pueden encontrarla en el correo ggcarmen63 arroba gmail punto com, en las redes sociales también como Observatorio de Violencia contra las Mujeres en Colima. Y también está el colectivo de Red de Desaparecidos en Colima, ACE, que acompaña a familiares de personas desaparecidas para la denuncia y búsqueda en vida de las personas. Decimos que efectivamente, pues, las autoridades son quienes tendrían que garantizar este derecho. Lamentablemente, pues, muchas veces no es así y para eso estamos las organizaciones de la sociedad civil para hacer, pues, las denuncias públicas cuando esto no se lleve a cabo para acompañar, como decíamos, a lo mejor una asesoría que no necesariamente se tiene que dar todo el acompañamiento, sino la vinculación con instancias o con otras organizaciones a nivel nacional, etcétera. ¿Pudieras compartirnos, Carmen, cuáles han sido como algunas de las experiencias que se han vivido quizá en Colima en este periodo de confinamiento o de COVID-19 que, como hemos reflexionado, pues, lamentablemente no cesa la violencia contra las mujeres? No sé si ha habido algunos hallazgos, alguna información de ahí de Colima. Bueno, para mí, lo que más me interesaría recalcar de esta pregunta, este, Atziri, es que las mujeres en el inicio, cuando se declaró, pues, ya la situación de la pandemia en Colima, como donde las ciudadanías, las personas, teníamos que replegarnos a las casas y que cerraron las instituciones fue un momento muy complicado. Fueron aproximadamente como entre 13 y 4 meses donde las mujeres no tenían a dónde acudir y, aunque se decía que estaban los teléfonos funcionando para la atención, ahí sí fue cuando estuvo un poquito más difícil para las mujeres y para las organizaciones porque, pues, las puertas estaban cerradas. Yo quiero decirte que una salida importante fue el Centro de Justicia porque fue una de las pocas instituciones que atienden la problemática de violencia contra las mujeres que no cerró ningún día. Entonces, pero la atención era muy lenta. Eso de alguna manera nos sirvió, pero, bueno, Colima tampoco está exento de esta tendencia nacional y mundial donde, pues, los índices de violencia contra las mujeres, este, pues, aumentaron. Aunque sabemos que en términos, por ejemplo, de las jóvenes en materia de violencia sexual, pues, eso todavía está por reflejarse los estragos que se tuvieron de eso, ¿no? ¿Qué quiero decir? Bueno, pues, los embarazos no deseados, no planeados, todavía tenemos, pues, pendiente, ¿no?, ver qué resultados tenemos. Yo ahorita no tengo datos, pero sí han estado, por ejemplo, la Secretaría de Salud ha estado mostrando información de también un aumento en este tiempo. Sí, gracias, Carmen. Bueno, realmente lo que compartíamos en la mañana cuando iniciamos la jornada nacional contra la violencia hacia las mujeres era justamente que, pues, ha habido un incremento que las propias autoridades a nivel nacional han compartido, pues, los datos, ¿no?, del incremento de la violencia, la agudización, como tú dices, de diversos tipos de violencia, reportan, por ejemplo, el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 3,189 asesinatos de mujeres a nivel nacional de enero a octubre. Estos datos, bueno, de esos 3,185, solamente 801 se iniciaron investigando como feminicidio. Y, bueno, en el mismo periodo son 13,867 violaciones sexuales de enero a octubre. Y, en cuanto a la violencia familiar, ha habido 184,462 denuncias. Y de marzo a julio, que fueron como los primeros meses de la pandemia, pues, la Comisión Nacional de Búsqueda también ha registrado la desaparición de 550 mujeres, niñas y adolescentes. Entonces, justo la idea de esta campaña, a distancia segura y sin violencias, es poder visibilizar, por una parte, que la violencia prevalece, que la violencia está ahí, que pese a la pandemia sigue la violencia, pero también que existimos redes ciudadanas, como el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, conformado por 43 organizaciones en 23 estados del país, que estamos dando, pues, la asesoría vía telefónica y, pues, también generando estos espacios para que ellas sepan, por una parte, que, pues, la violencia no es normal, que no están solas y que pueden escribir o llamar. Vamos a compartir también el número de la línea nacional de la Red Nacional de Refugios, que junto con Católicas por el Derecho a Decidir, como decíamos, y el Observatorio, estamos impulsando esta campaña y, pues, también han dado acompañamiento, han dado, ellas nos decían, ¿no?, que se ha incrementado, este, en comparación con otros años, la atención que ellas han brindado a familias, a mujeres, ¿no?, con sus hijas e hijos. Decir que la Red Nacional de Refugios es una organización feminista, también integrada por 75 espacios de prevención, atención y protección para mujeres, niñas y niños en situación de violencia. Y, bueno, ellas nos han comentado también y referido, y como lo colocamos hoy en un comunicado de prensa, es que han, pues, documentado el 68% de incremento en, pues, el acompañamiento que ellas han brindado, ¿no? Entonces, agradecerte, Carmen. No sé si quisieras, este, dar un mensaje, un comentario final antes de concluir. Sí, decirte que también el mismo Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública coloca a Colima en el primer lugar en los delitos por violencia familiar, este, por cada 100 mil, por la medición de cada 100 mil habitantes, con un 466.5%, mientras que la media nacional es 144.3%. Por esta medición, el segundo estado que le sigue es Nuevo León. Entonces, sí, decir que tenemos un contexto adverso, difícil, un contexto de violencia, y que, bueno, este trabajo que viene realizando el Observatorio Católicas por el Derecho a Decidir, todas las organizaciones que estamos participando en el observatorio, incluida el Comité de Derechos Humanos, pues, estamos abiertos y con la disposición de poder colaborar, pues, atendiendo a las víctimas de estas violencias a las mujeres, niñas, jóvenes, y que, bueno, este, pues, no están solas, que adentro, afuera, las mujeres no están solas y que el Comité de Derechos Humanos en Colima, pues, está en la disposición y con la apertura y la capacidad de poder estar apoyando a las mujeres. Gracias, Alcina. Muchas gracias. Al contrario a ti, Carmen, un abrazo hasta Colima. Mandan también saludos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, Romo, Telesa, Alexandrita, y también desde Aguascalientes. Gracias por su trabajo y muchas gracias a todas, como decíamos, en este Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos. Mañana, 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, pues, ese es el mensaje, ¿no?, que tenemos derechos, las mujeres, que tienen que ser garantizados y que no están solas, que estamos aquí acompañando desde diversas entidades, desde diversas organizaciones. Un abrazo, Carmen, que tengas buen día. Vamos ahora, en unos minutos, vamos a concluir esta transmisión de Colima y vamos a iniciar con la transmisión del Estado de Guerrero para quienes también puedan, estén en Guerrero o quieran difundir la información o saber qué está pasando también en el Estado y cuáles son los números de contacto a los que pueden llamar. Bueno, que tengas buen día, Carmen. Un abrazo. Igualmente, un abrazo. Adiós, Astridi. Bonito día. Igualmente, ven.